Buen día, buen día, siéntete optimista, disfruta la vida, tómate un buen día. Pórtate dinámico, trabaja muy duro, tómate un buen día. Y sienta los tuyos, ya comer a casa, tómate un buen día. Buen día, fácil de preparar. Con sabor a naranja, uva, limón, toronja, manzana y mandarina. Buen día, buen día, tómate un buen día. Señora, ¿con qué limpia y sacude en su casa? Yo uso Magitel. Las ventanas, con Magitel. Magitel son pura limpieza. ¡La leche! Y con lo mal que huele. Con Magitel la enjuago y como nueva de tan limpia, huela. Mmm, Magitel no guarda olores. Ni visí con Magitel, la mugre no se le pega. ¿Cuándo se gasta? Estreno otra Magitel. Magitel son pura limpieza, identifiquelas por la casita. Y no debes olvidar... ¿Gustan un café? Claro que sí. Sí, sí. Ah, tú siempre tienes café caliente y riquísimo. ¿Cómo le haces? Bueno. Es que tengo un secreto. Un buen café y mi filtro cafetera Zombin, que hace diez tazas de exquisito y aromático café en solo cuatro minutos. Y lo mantiene siempre calientito. ¡Qué buena adquisición! Te la voy a robar a mi secretaria. No, a tu filtro cafetera Zombin. Filtro cafetera Zombin, un secreto que se antoja robar. Para usted que gusta del tradicional café mexicano hecho en cafetera, Nestlé presenta su café Dolca. Dolca, café instantáneo y soluble. Le da ese color, ese delicioso sabor y ese inconfundible aroma de café como hecho en cafetera. Dolca, al estilo del tradicional café mexicano. Café Dolca de Nestlé, como hecho en cafetera. Presentamos al staff o no staff, el director y su asistente, el dirigente camarógrafo, la dulce y tierna maquillista, el escritor, el que pone los discos. Esto es TV o no TV, el nuevo programa de tus amigos de Burbujas de lunes a sábado a las tres de la tarde. Toda la alegría de vivir en TV o no TV. Las incidencias de un estudio de grabación hasta el momento que el director exclama... ¡Corte y queda! ¡Por el 2! ¿Sabías que una toalla córtex absorbe el peso de más de 10 toallas secas juntas? ¡Sí! ¡Imagínate! ¡El peso de más de 10 toallas secas juntas! ¿Para qué más? ¡Ay, vámonos! Cotex, para mujeres como tú, que exigen seguridad, soltura y libertad. ¡Una amiga en quien confiar! Viaje al origen del hombre y siga sus pasos a través de los siglos. Ahorrera lo transporta a través del tiempo con Historia Universal Salvat. 12 bellísimos tomos con más de 5.000 ilustraciones a todo color dan vida a la historia del hombre. Cada semana adquiera un tomo diferente. El primero solo 49.90. Viaje a través del tiempo con Historia Universal Salvat. Otra promoción cultural de sus tiendas de descuento ahorrará. ¡Tú, tú, tú! Tómala con películas Kodak. Tómala con películas Kodak. ¡Vamos! Tómala conullar, antiguos, 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 antiguos. todos sus gastos de vacaciones. Eche a andar su tarjeta, Vancomer. Es fácil de controlar. Échela a andar. Es su tarjeta. ¡Hey, vengan! Está listo el café. Yo se los preparo. Coffee Mate, Coffee Mate te pone suave sabor al café. En el café, Coffee Mate hace toda la diferencia. Oye, te quedó tal como me gusta. Sí, qué rico café. Pero, ¿de dónde sacaste la crema? No es con crema, es con Coffee Mate. Coffee Mate, Coffee Mate te pone suave sabor al café. Coffee Mate, calidad carnation. Felicidades, mi amor. Ah, Patrick. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Llegaste en el momento justo con tu aplomo de hombre de verdad y luego ese aroma viril de Patrick's tan tuyo. Ahora en México, Patrick's para hombres que dejan huella. Una creación de Louis Philippe, Mónaco. Escol es la única goma de mascar que contiene mentol y eucadipto. Por eso refresca su aliento. Y su rico sabor dura más tiempo. ¡Mira, qué padre! ¿Te gusta, verdad? ¿Y qué va a comer? El veterinario recomendó Crecilac. Es su comida y su leche. Nuevo Crecilac, con leche y suero en polvo, es la fórmula especial para todo su primer año. Crecilac, de Purina. ¿Te gustó tu Crecilac? El gato prometió muy decidido volver cuando Everredi se acabara. ¿Quién iba a pensar que le encontrara muy feliz con nueve hijos y un marido? Yo solterito y Everredi enterito. El señor, el del gato es Everredi. Everredi es su premaduración. Everredi más que pila es un pilón. Everredi es el pilón. Lupita, ¿qué café preparas que huele tan delicioso? Café legal, que es el que prefieren mis familiares y amigos. Yo en casa siempre les doy café legal, que por su natural aroma e inigualable sabor, posee todas las cualidades del buen café. Y además, es muy económico y rendidor. Con leche es riquísimo y solo es realmente delicioso. A toda hora, café legal. Café 100% puro. Nuestro compromiso es café legal. Otra deliciosa aventura, Clemente Jax. A mí me encanta el atún Clemente Jax porque siempre está enterito y muy suavecito. A mi familia también le encanta. ¡Qué sabroso atún, mami! Para atún, Clemente Jax. Un mar de sabor. Saboree otra aventura, Clemente Jax. Vamos a internarnos con María Victoria en Miss Westers para vivir divertidísimos momentos este miércoles a las 8 de la noche. Invitan María Victoria, Borolas y Alfonso Sayas en el 2. ¡Oh! ¡Mira! Clean Bebé sacó un pañal suave elástic. A ver. Este es el suave elástic. Y de veras es suave. ¿Lo probamos? Ajá. Fíjate qué gruesa está aquí la capa absorbente. Aquí le cruza y le cubre esta reguita. ¿Clean Bebé suave elástic? Es un amor. Además del Clean Bebé predoblado, ahora nuevo Clean Bebé suave elástic. Cariño es Clean Bebé. ¡Marinela presenta pingüinos! Los pastelitos con la rica oleada de sabor. ¡Wahú! De sabor a chocolate por fuera y por dentro. ¡Wahú! Y además mucho relleno cremosito. Date vuelo con la rica oleada de sabor. De sabor a chocolate de los pingüinos Marinela. ¡Wahú! Nestlé presenta su café Dolca. Un café como hecho en cafetera. Dolca, al estilo del tradicional café mexicano. Con el clásico color, el delicioso sabor y el inconfundible aroma de café como hecho en cafetera. Café Dolca, instantáneo y soluble, al estilo del tradicional café mexicano. Café Dolca de Nestlé, como hecho en cafetera. Esta Navidad, Krolls modelo 51, el regalo que regala. Su Krolls modelo 51 que solita calienta el agua, está rebajada. Y además le regala una batería de cocina de cuatro piezas en acero porcelanizado. Ahorres en total 2.319 pesos. Esta Navidad si hay que comprar lavadora, de una vez que sea la mejor. Este secreto es solo para mujeres. Y significa mayor protección. Es el símbolo de la nueva toalla femenina Saba Intima. Su exclusiva cubierta de rombitos tiene acción romba absorbente. Lleva la humedad al interior sin dejarla salir. Su superficie se conserva más seca. Es la prueba de su mayor absorbencia. Saba Intima, mayor protección. Saba Intima, por su acción romba absorbente, símbolo de máxima absorción. Usted seguramente ya está participando o está a punto de participar en nuestra fiesta de aniversario para tarjeta vientes y empleados que los atienden en nuestros establecimientos afiliados. Con sorteos mensuales de 20 televisores a color de consola y 20 de mesa. 6 automóviles compactos 1980. Y lo mejor de todo, dos casas o condominios con valor comercial de 750 mil pesos cada uno en el lugar que los afortunados se elijan en la República Mexicana. ¿Le gustaría ser uno de los ganadores en nuestra fiesta de aniversario? La mejor de las suertes, con su tarjeta... La mejor de las suertes, con su tarjeta, con su tarjeta, con su tarjeta, con su tarjeta, con su tarjeta. La cerveza superó. Platíbolos, platíbolos, ahora 6 platíbolos. Ricas galletas, sándwiches con relleno cremosito. 6 platíbolos marinela que te dan doble sabor. De un lado vainilla y del otro chocolate. Platíbolos, platíbolos, ahora 6 platíbolos. 6 platíbolos marinela en cada paquete que te dan doble sabor. Y el mmm de marinela. Mmm, mmm. Para usted que es un gran varón. Ahora y solo por 4 días. Todos nuestros trajes en todos los estilos. Rebajados hasta pague solo la mitad. 4 días de grandes ahorros para el gran varón en... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!